Y dice Desde chiquito lo aprendí Se llama y se titula Traigo un sol Mix Pedro Perea Desde chiquito lo aprendí Vamos a iniciar esta noche Mi abuelo a mi me lo enseñó Compá y segundo lo tocó Esta noche para Salsa con Conga De San Antonio hasta Maicí San Pedro Calosol La Cunca Y dice Aquí iniciamos Ahí va Maracruz Púrpura Junior Solo para Martín de Pante de Xochitl Que cumplen un año cuatro meses juntos Y dice Solo para los intercontinentales Cuatro fantásticos Siempre listos, siempre preparados Con su vieja al lado Desde chiquito lo aprendí Y dice Para Javier y Leti Y dice Solo para la organización Y ampliación de un metraco Para el franco Miria Todos los activos invernales Esta noche para la organización Esa noche para la organización Ahí va para Federico Miria Dávila Miria Dávila Y dice Esa noche para los amigos de la alquiladora de la Casa Lozo Que locura es 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 Y dice Saludos y le venía para Oscar Val Luisillo Jorge Toro Cuero Rafa Colonia San José Sube a la cabeza Que locura es Se llama Traigo un son Dice Pedro Conca Que Dios y la Virgen de Guadalupe te bendigan Llegó el Chiva y el Edgar Siempre la Conca Y dice Llegó el Pescado Esa noche Ya llegó Yuri Para la familia Campos Llegó la familia Campos Para Yuri Pero locura es Sube a la cabeza Sube a la cabeza Pero locura es Solo para el tapón Que se quedó casillado Cuidado a su nieto Kevin Ahí va para Yuri Y Cindy Ese tapón Si me sea mejor Resígnate Ahí va para el paquetín Y Carmelita La conca de corazón Ese gatimlas Sube a la cabeza Felicidades Karen Por tus kids de primaveras Ah si yo tengo dosis De la chica Jengene De locura es Como dice Como dice Que rico para bailar El sol Que locura es Salud para la Betty Para bailar Lulú y Naye Ellos son la conca de corazón Para Oscar Loera Orgullosamente la conca Para Oscar Loera Guerrero Se lo va a la cabeza Sube a la cabeza Salud para Pedro Villegas Sonido es serio Salsa Sube a la cabeza Que locura es Salud para Omar Para Julio Efra Efra Gabriel Grosúrbora Junior Esa noche Y dice Que locura es Que locura es Que locura es Quisiera hacer lágrimas Para brillar en tus ojos O dar por tus mejillas Y morir en tus labios rojos Para Adriana Me invito a Cayo Peter Que locura es 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 La Cunga